Venga, mujer, es una fiesta. ¿Prefieres que ande en casa estudiando como Amy? Dígame que bien día para ir al cielo, pero no. Para que pasiste, no tiene ni voz, ni voz del contrato. Me vais a enterar. De eso nada. ¡Pristina Luna! ¡Dame el poder! Mira, las que faltaban. Vais a barrar la batería hasta que me arten. Así no podemos atacar, podemos ir a alguien. Hay que distraerle. Ya sé cómo. ¡Joder Lunar! ¡Conviértenos en Sailor Swift! ¿Has escuchado Sailor? ¿Entenderte? ¡Ay, mi hija estaba nerviosa! ¡Yo qué sé! ¡Ay, mi hija! ¡Sailor Swift! ¿Cómo vamos a luchar así vestidas? Chicas, tengo una idea. Seguidme. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ah! ¡Y no puedo creer eso! Pues aquí, pues sí, para variar. Y ahora no tenemos así vestidas de mamarranzas. Chicas, que sí que tenía entradas para líderes, ¿no? Chicas, que sí que sí.